Bueno, pues ya queda poco. Aquí tenemos mi casita, aparcada. Está llena de polvo, porque bueno, acaba de salir del taller, que me han estado cambiando la caja de cambios. Y llena de chismes y sucia, pero bueno, ya más o menos, ya casi está. Aquí tenemos el calentador, accedemos aquí, tenemos el frigorífico, la cafetera, para echar los cafetitos, la máquina de hacer palomitas, un arco en congelador, el equipo música, la pila, la cocina y el cuadro eléctrico. Y aquí al final, pues pasamos por este pasillito. Bueno, aquí están las botellas de butano metidas. Aquí tenemos el aparato de aire acondicionado, está funcionando ahora mismo. El escritorio con mis equipos de radioaficionado, que me gustan. Y nada, bueno, está en la parte de atrás, aquí está la televisión, un sofá que se hace cama, la calefacción que está ahí abajo, junto con el depósito de agua, y una cama aquí arriba. Un armario para meter la ropa. Y bueno, más o menos eso es todo. Ah, bueno, no, falta el baño. Y los chismes también. Bien, pues tenemos aquí el lavabo, la taza del váter, la cabina de hidromasaje, y algunos chismes por ahí tirados, que bueno, pues falta de recoger todo eso, limpiar todo, a ver si acaba de llamar a Santa, y partimos para Ibiza. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludito a todos. Adiós. Adiós.